Más que uno, mucho, mucho ¿Tienes hermanos en Guatemala? ¿No? Yo me vi devolviendo a nosotros, tenía que comer. ¿Qué te dijo tu mamá antes de irte? Me dijo, no vayas a llorar, yo lloro. Yo tengo 15. ¿15? ¿Y tú? ¿15 también? ¿Y tú? 16. Allá no tengo con nadie estar, solo tengo mi mamá. Y mi papá nos abandonó desde chiquitos. ¿Y quién te cuidaba? Pues ahorita estaba con una de mi hermana, pero ella tenía a su marido y su marido no la trataba nada bien. Ok. Por eso mejor me deciden. ¿Dónde los quieres? ¿Dónde? ¿Allá? ¿Ahí? ¿Dónde? Mírate, pero ya para allá los rangers te van a agarrar. 133, 4, 1, 4, 8. Los rangers de Texas te van a agarrar. Dale, cruza. Cruza, dale. ¿Quieres fumar marihuana? Cuando me repires. ¿Qué? ¿No? ¿ czego? ¿Ayúda los demás? Oiga, ¿dos minutos de оргánico? No, ¿de dónde sabes? ¿Qué quieres? ¿Qué exactly, qué�? ¿De qué me ha jugado los más o menos, por favor? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ahora становится? ¿Está muy bonito. Tengo muchas ganas de verlos, abrazarlos porque ya llevo 8 años que no estoy con ellos. Hemos sufrido mucho en el camino y ya queremos llegar. Gracias. 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 Gracias.